¡Suscríbete! ¡Vamos Robert! ¡Vamos Robert! Un tipo de dolor se calenta ¿Quién va a pegar? Salieron hasta crudos ustedes Buenas Tochi Buenas Luis No, 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 eso no lo vas a llevar, patrío Hey, quítaselo al kilo, échalo a Chandy Esto al campeón Hácelo al kilo, échalo a Kira Ni madre Casi 300 Es hombra Hola 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 denn Un meme es Te Xenia, te paro la chingada y como quieres 料 de door-lo se Me llamo de Charaka Qué mal, a ver la mente te va Tu赤 el morrito agarra un arte de foto a otro Ojojojojo ¿Rato por el chanchi? ¿Rato por el chanchi? ¡Arroba! ¡Sí! ¡No lo está malo! ¡No es chido, déjalo! ¡No lo estoy, déjalo! ¡Ya sé por qué te desean violar niños! ¡Me lo traes, traes! ¡Me lo traes! ¡Me lo traes! ¡Me lo traes! ¡Me lo traes! ¡Ya, ayuda! ¡Ah, pero, 6, 6! ¡Me lo traes! ¡No, no! ¡Me lo traes! ¡No! ¡No lo traes! ¡No lo traes! ¡Mira! ¡Es del Nico! ¡Sí, sí, es mío! ¡Es mío! ¡Sí! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!